...barro, porque se registran protestas por parte de los enfermeros auxiliares a esta hora. Mucha atención. Adelante, Alejandra. Muchas gracias, compañeros del estudio. Muy buenos días, pueblo sureño. En efecto, acompañada por un nutrido grupo de enfermeros y enfermeras auxiliares. Y es que lo que está sucediendo, rápidamente les cuento antes de darle la palabra, y es que a ellos se les está dando el reajuste salarial, pero no el bono de 13 mil empiras. ¿Cuáles son las solicitudes al respecto? ¿Qué es lo que están solicitando a la Secretaría de Salud? Muy buenos días. Bueno, muy buenos días. Gracias, verdad, por cubrirnos este espacio, verdad, y alzar la voz. Nosotros queremos hacerle un llamado a las autoridades de la Secretaría de Salud, Secretaría de Trabajo y al presidente mismo, Derechos Humanos y demás sindicatos. ¿Cuál es la problemática? El 4 de junio de 2019 se firmó un acta con la Secretaría de Salud, la NEA Central, donde se les está otorgando un bono de 13 mil empiras, donde se les va a hacer pagaderos en mayo y en septiembre de este mismo año. ¿Qué está pasando? Que en la misma acta dice que solo se le otorgará exclusivamente a los afiliados a la NEA. Y no puede ser. Todos somos enfermeros y enfermeras auxiliares haciendo la misma labor. Trabajamos para el paciente mismo y yo no puedo creer que las autoridades se presten a esto, ¿verdad? Queremos aclarar, tenemos un grupo muy nutrido, como dijo usted, de que hay de todos los hospitales. Hospital San Felipe, Hospital El Tórax, Santa Rosita, Centro de Salud, y les hacemos un llamado a nivel nacional, porque somos de 2 mil a 3 mil compañeros a nivel nacional que estamos excluidos de este bono. Automáticamente, a partir de hoy, nosotros queremos hacerle un llamado a las autoridades que todas las conquistas que se le den al personal de enfermería seamos incluidas porque hacemos las mismas labores. ¿Ahora qué va a pasar si la ministra o la Secretaría de Salud no les da una pronta respuesta ante este problemático? Mire, nosotros no podemos creer eso, ¿va? Nosotros esperamos que nos llamen. Ya tenemos lista una comisión porque nosotros queremos aclarar, también queremos denunciar que a los compañeros de Santa Rosita tenían ellos, que tenían una acta firmada desde que estaba el doctor Tuqui Vendaña, ¿verdad? Donde a ellos se les debían 905 lempiras. Se les hizo pagado en el año 2019, pero, ojo, se les hizo pagado solo a los afiliados a la NEA. Esto no puede ser. Los compañeros hicieron una labor. Esa deuda a ellos les pertenece. ¿Por qué a ellos no los incluyeron? ¿Por qué se está haciendo esa exclusión? Quiero hacerle un llamado al señor José Orellana. ¿Por qué ellos dicen que están molestos y están chimados, como dicen, porque no se les incluyó en el aumento? Pero sí ellos nos pueden excluir en el bono. Y aquí todos somos enfermeras y enfermeros auxiliares de enfermería. ¿De 2.000 a 300.000 personas me dice que son? De 2.000 a 3.000 personas a nivel nacional. Ok, muchas gracias. Y aquí también hay representantes sindicalistas que piden a la Secretaría de Salud igualdad, porque, como les mencionaba, en este caso la NEA sí tiene el reajuste, pero no el bono. Y las enfermeras auxiliares tienen el bono, pero no el reajuste salarial. No, es al contrario. La NEA lo que tiene es el bono. Y los compañeros que no son afiliados a NEA lo que tienen es el reajuste salarial. Nosotros somos un sindicato de base donde alucinamos afiliados de los dos grupos, de los que son parte de la NEA y de los que no. No, en este momento estamos siendo solidarios con los compañeros porque creemos que realizan la misma función sin necesidad de ser afiliados a NEA. Entonces es justo que a ellos también le retribuyan el bono si es que se va a ser efectivo para el grupo que pertenece a NEA. Porque también pagaron una deuda que era de 905 lempiras a los que son afiliados a NEA, pero a los que no son afiliados a NEA no. Entonces no está haciendo justo, no está cortando parejo, entonces tiene que ser igual para los empleados que no pertenecen a NEA. Bien, muchas gracias Mario Rojas. Compañeros, esto es lo que se desarrolla en mediaciones del tórax. Diferentes enfermeros, perdón, auxiliares se han pronunciado al respecto ante esta desigualdad y toma de decisiones por parte de la Secretaría de Salud. Junto a Alejandro Herías, regresamos con ustedes a los estudios si no tienen más consultas. Bien, muchas gracias. Inmediatamente hacemos el contacto.